El técnico vasco ha resaltado Dado que han tenido, muchas situaciones bastante claras con las que podían haber hecho algún gol más, mientras que ha afirmado que el equipo, cada vez coge más confianza y se encuentra más seguro. Echeverría ha comentado que cuando llegó a la isla había, mucha desconfianza y tristeza, aunque eran conscientes de que el potencial era, para estar más arriba. Bien ha advertido de que, aunque, la ambición por estar mejor es muy buena, deben tener, humildad, para preparar cada, preparar cada partido como si fuera el último. Hay que trabajar todos los días duro para llegar a todos los fines de semana, con garantías de poder ganar, ha reiterado, F temas relacionados. ¡Gracias!